¿Dónde se escucha volar, aunque el sonido se pierda? Estos días en Alcoriza lo que toca es eso, es disfrutar del trabajo, de la colaboración de todas las asociaciones, de los alcorizanos en general, de la participación que siempre encontramos, siempre que los llamamos para cualquier actividad, para apoyar, para asistir, por lo tanto sí, son días que creo que todos los alcorizanos, no solamente los concejales, la alcaldesa, sino todos los alcorizanos, tenemos que sentir orgullo. Ejercito mucho lo de alcorizano y me encanta colaborar en todo lo que es cultural, de una forma, porque pienso que te enriquece a ti mismo. Cultura es una palabra amplísima, difícil de definir, pero que sin ninguna duda supone una apertura, un rigor, un estar abiertos, un comunicarse, y que sin duda enriquece a cualquiera. Tengo la suerte de trabajar en Alcoriza, de colaborar con los medios locales como ilustrador, trabajo en el periódico La Comarca y siempre es un privilegio que cuenten con uno y más cuando han traído unos invitados del nivel que han traído. Estoy como muy emocionado hoy y encantado de la vida de estar aquí. La idea para mí clave es que lo visual es lenguaje, que hay que superar eso de que mucha gente dice yo no sé dibujar, que a veces nos han castrado en la escuela y nos olvidamos que niños dibujamos y que es una capacidad de lenguaje que transmite y nos descubre muchas emociones, eso es muy importante. Pues me siento apabullado porque no me esperaba yo tanto ambiente, tanto recibimiento, y aunque da lo gordo, que es subir arriba y que me han dicho que hay un salón de 500 butacas que igual se llena, me parece ya alucinante, porque en Zaragoza con tener 40 espectadores ya va sobrado. ¡Lanzar rayos en la guerra grande como el mismo sol!